Carlos Curazado. Sí, evidentemente tenemos que explicar un poco el último informe recibido y en primer lugar la decisión del tribunal de diferir la audiencia para el 27 de septiembre de este año, es decir, del mayo a septiembre. Estamos hablando entonces del informe número 15 del 15 de mayo. Coincidieron los días 15. Dice, básicamente, y algo que yo voy a pasar aquí, algo, una imagen bien interesante. Esto está en neerlandés. Está complejo de entender, pero ¿por qué te lo traigo aquí? Porque ese es el artículo 123 y el punto 3 habla del reconocimiento de las acreencias de aquellos que no sean residentes de Curazado. Es importante porque vamos a hablar de eso. Cuéntanos qué detalles has visto tú de esto. Bueno, más allá de la que ya señalamos, que era el diferimiento de la audiencia para septiembre, hay algunos puntos que menciona la sindicatura, sobre la cual siempre hemos tenido muchas observaciones y hemos sido muy críticos con la forma en que la ha llevado, que son reflejadas en esto, ustedes lo pueden ver en la página de Banex mismo. Este es el informe número 15, como dice Roberto, del 15 de mayo de este año. Allí aparecen, después de 14 informes previos, expresiones o afirmaciones que no coinciden con sus anteriores afirmaciones y que ahora nos preocupa. Ya vamos a decir, se lo vamos a comenzar. Bueno, y antes de eso, ¿por qué es importante esto? Porque las hicimos valer el día 11 de diciembre en esa reunión de acreedores que se pospuso luego para su continuación el 27 de septiembre, que ahora nuevamente es suspendida. Ahora, ¿por qué es importante? Porque tal como consta incluso, que no estaba en la página de Banex, sino hasta ahorita, el 15 que se publica todo, en pleno tribunal, aquí está, el señor Hoon y el señor Welsen, que fuimos dos, que fuimos muy críticos en la audiencia, en este caso específico fue por el hecho de, mira, la lista de acreedores tiene que excluir a aquellos que están allí, que insistimos en eso, y la otra es, que también lo vas a tratar tú un poco más adelante, es, bueno, pero si hay papeles e inversiones superiores a las acreencias, liquida y paga ya de una vez, no es una falta de respeto. Recuerdo que ese abogado, creo que es holandés, que creo que venía de Holanda, él decía, mira, que falta de respeto es esta, si ustedes nos están diciendo en nuestra cara que hay suficientes activos, eso se liquida y se paga, y al día siguiente tenemos que estar con el dinero. Así es, es importante, por favor, revisen la página, lean ese informe, vean qué ocurrió el 11 de diciembre de 2023, en sede del Tribunal de la Quiebra, en Curacao, donde Roberto Hoon representó muy asertivamente todo lo que nosotros venimos desarrollando ya desde hace años. También es así que el escrito nuestro, está en inglés, el escrito nuestro está consignado allí y lo pueden bajar en la propia página, está anexo al informe de ello. Es el día de ayer, por cierto, en la página va anexo, pero les repito, vamos a empezar por aquí. Preocupa que ahora diga el síndico que esa cartera sí es del Banco de Lorinoco. Hasta el momento venía señalando, venía, como debe ser además, señalando la posición del Banco Central de Curacao, que además administrativamente es su superior, en términos, que señaló luego de una serie de revisiones y opiniones de auditores externos que esa cartera no podía, no había elemento para indicarle que era propiedad del Banco de Lorinoco, que por el contrario, todo indicaba que pareciera ser que era de uno de los accionistas del Banco. Eso es uno de los elementos, desde el día uno, que estamos diciendo dónde están esos bonos, cuál es la composición de la cartera. Ustedes saben nuestra posición. ¿Quiénes son sus titulares? ¿Es BDO? ¿Es cartera? ¿Es BOD? Una sindicatura que siempre ha esperado que la respuesta se las dé justamente a los causantes. ¿Y quiénes son los custodios y qué han dicho los custodios o no han dicho nada? Los custodios, ustedes saben, nosotros dijimos que en una tarde nosotros localizamos los custodios como estaban. La sindicatura todavía, después de cuatro años y medio, sigue con este cuento. Pero ese es uno de los puntos. El otro punto es este. Sácalo allí a la mano. Bueno, vamos a trabajar con esto. Tengo los papeles en mano. Ajá, aquí estoy yo. Aquí lo parto para que vean. Ahora, en la reunión de diciembre del año pasado, se determinó que la cifra de acreedores, personas naturales o personas jurídicas, ascendía a la cantidad de 2.441. 2.441. Pueden tener un pequeño error allí. Hoy aparece en este informe que son 2.704. Ahí lo pusimos. En la página 11 del propio informe número 15 de BANEPS, ahora son 2.704. Eso obviamente, hay una diferencia, un grande número, de unas 300 nuevos acreedores reconocidos. Déjenme decirle a ustedes, sobre todo a quienes saben que nosotros, en su nombre y representación, solicitamos que fuesen registrados en la lista de acreedores, obviamente, desde el día 24 de noviembre del 2023. Hasta la fecha, no nos han dicho si han sido registrados o no lo han sido, por X razón, como si ocurrió con los que nos registraron allí. Pero aparecen 300. ¿Quiénes son esos 300, entonces? Yo no sé quiénes son. Porque eso sí puede incidir de que esos 300 hayan sido presentados por aquellas personas que tienen alguna votación hacia determinado sector, a determinada propuesta. Póngale ojo a esto, nosotros vamos a seguir reclamando, esa reclamación está sin conocer esta cifra enviada al tribunal y fueron de los 11 puntos que están solicitados al tribunal que los decida antes de la audiencia que ahora es el 27 de septiembre. Y más aún cuando hay un artículo expreso, que como señalamos, el 123.3, que señala que para aquellas personas que no son residentes de Curaçao pueden hacer valer sus acreditaciones. Estamos hablando del procedimiento general. Estamos hablando prácticamente del 100% porque de acuerdo a la ley, a la ley interna. Pero no nos quedamos nada más allí. Resulta que no solamente es el tema del número de votantes. Aquí tenemos algo bien interesante. Claro. Aquí se modifica entonces también consecuencia, obvio, de lo anterior, de 300 nuevos acreedores. Hay un impacto sobre la deuda reconocida. Ahora salimos de los 807 millones que fueron reconocidos el 11 de diciembre. Ahora nos montamos en 840 millones. ¿Y de quiénes son esa cantidad de dinero? No lo sabemos. Son 32 millones de dólares más que aparecieron allí. Exacto. 32 millones más que impactan sobre esto. Pero que impactan sobre una frase que yo no sé, a mí no me gusta esto. Que es recomendable, según el grupo cartera, que esperemos la fecha de elección en Venezuela para que entonces podamos tener una propuesta más sólida. Por eso es que van a presentar su nueva propuesta en agosto, después de las elecciones en Venezuela, porque ahí tendrán en cuenta los impactos que pudieran tener sobre sus propuestas. Déjenme decirles que por declaración del síndico, por declaración del propio grupo Vargas, existen suficientes activos para honrar de inmediato, de inmediato, todas las cantidades que ellos han dispuesto desde hace más de cinco años y medio. Según sus propias declaraciones. Entonces es importante porque todo y cada uno de estos que estamos diciendo, estas declaraciones, ni siquiera las vamos a poner en nuestra página para que la descarguen directamente en la página de Banepsi. Exacto. Y pueden leer ustedes directamente esto. Seguimos. Carlos, ¿qué queda entonces? Bueno, llega a seguir exigiendo al tribunal pronúnciese, aclare. Por ejemplo, usted está viendo que ahora son más acreedores. ¿Qué empresas relacionadas están allí? ¿A quién sí le registraron y a quién no le registraron? ¿Cuál es el monto verdadero? ¿De quién es la titularidad de la cartera de papeles, de títulos, de la deuda soberana que se encuentra en un solo custodio que está en Singapur? Bueno, si es del BDO, no hay ningún problema. Eso se da instrucciones de venta y se vende en una semana. Eso no hay problema. Si no es del BDO, en consecuencia es como se señala y veníamos creyendo hasta el momento que era uno de los accionistas del BDO. Y recordemos que en el Banco Lorinoco los accionistas son carteras de inversiones venezolanas y el Banco Occidental de descuento, pues que rindan cuenta. Y como ellos dicen, si tienen mil treinta millones de dólares valor de mercado al día de hoy y que por eso ellos superan la deuda, pues véndanla y pague. Véndanla y pague. No se les olvide. Esto no ha terminado aquí. No, está empezando y seguimos. Esto seguimos. Bueno, vienen nuevas actuaciones. Estaremos pendientes. Hasta luego. Revisen la página, por favor, de Baneps. Revisen todo lo que le estamos hablando. Hasta luego.